Música ¿Cómo están? Estoy super feliz de estar otra vez con todos ustedes Y por supuesto para no perder la costumbre me retrasé un día O... Y es que siempre se me dice ya va a ser muy tarde La verdad es que he andado muy 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 atareado con esto y con lo otro Y con lo otro y con lo otro Con esto de pre-way la verdad Pero estoy muy contento y no quería dejar de subirles videos Más porque este ya lo tenía planeado, ya tenía como que todo Ya tenía como unas tomas y dije sabes que no Yo lo voy a terminar de hacer Y bueno como puedes ver en el título del video Es como quitarle lo opaco a tu cabello La verdad es que oh my god Este nunca me había servido tanto Bueno si la verdad tengo una de aquí de cabello que me había servido mucho De hecho la hice aquí mismo y si me había servido mucho Pero este era como para darle más movimiento al cabello Y este que hice ahorita Si pueden ver ahorita me brilla, me brilla Y está super super manejable Y en ver nada más Parece como de... Parece así como de televisión Y quedé bien contento con el resultado Y pues obviamente te los voy a compartir Yo la verdad hice estas tres cosas para el cabello Entonces no sé cuál sirva mejor Hice un día una, otro día otra y la otra día otra Y en la una si vi resultado En la segunda día vi resultado mejor Y en la tercera pues vi un mejor resultado Yo digo que fue como que porque la hice a las tres Pero yo no te sé decir cuál sirva mejor Pero yo te recomiendo que lo hagas un día un tres días Que tú no tengas nada que hacer Ponte un día una, otro día la otra y otro día la otra O si no puedes ponerte un día una, otro día no, otro día otra Otro día no y otro día otra Y también te voy a enseñar lo que trajo puesto Porque me gusta mucho Porque como puede ser también dice outfit of the day O no sé cómo es desviva Ahora ya no ponernos más Vamos a comenzar con el video Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la yema de un huevo Y aceite de almendras en la licuadora Y aguacate nada más que yo no tenía por eso omití este paso Pero tú tienes que poner aguacate y verás mejor resultado todavía Y vamos a licuar hasta que nos quede una mezclita Y bueno ya la vamos a poner en un recipiente En todas y cada una de estas masgarillas para el cabello Te recomiendo que la apliques masajeando así tu cráneo Tu cráneo así y te vayas yendo hasta las puntas de tu cabello Para que tengas así como que un mejor efecto También para que se relaje así este nuestra ¿Cómo se llama? Nuestro cuero cabelludo Para la siguiente vamos a mezclar aceite de soya y aceite de resino Y lo vamos a poner a calentar a fuego bajito Hasta que esté bien caliente pero no vayas a dejar de menear Y después vamos a dejar enfriar unos poquitos minutos El caso es que tiene que quedar un poco calientito todavía Y ya lo vamos a empezar a aplicar en nuestro cuero cabelludo otra vez En esta si va a ser necesario que te pongas una bolsita Y dures con ella aproximadamente 30 minutos Para esta siguiente vamos a poner otra vez en una hojita Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de almendras y aceite de cacahuate Y lo vamos a poner a calentar otra vez Hasta que haga así como vapor, que suelte vapor Y lo vamos a dejar, vamos a menear todo el tiempo que se esté calentando Lo vamos a poner en nuestro recipiente Y ya que esté calientito al grado de que no lo podamos poner en nuestra cabeza Pues lo vamos a comenzar a poner Y otra vez por supuesto va a ser necesario nuestra bolsita Pero ahora tenemos que durar nada más 15 minutitos Para este outfit lo que voy a utilizar va a ser esta camisa Que está como gruesa, tiene una calidad increíble la verdad Yo ya saben que amo esta página Abajo les dejo el link para que vayan y compren Si les gusta Y bueno estoy utilizando nada más así de accesorio Un relojito la verdad ni cinto me puse Porque no lo necesitaba Y estoy utilizando estos tenis que también son de la misma página Es que en verdad, en verdad Toda la ropa aquí está increíble Con que pasen y se den una vuelta van a comprar Porque van a comprar algo les va a gustar Y esta página es 100% segura Porque siempre me lo preguntan Y si, y este pantalón en color verde Super, super padre ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por ver Recuerda regalarme este pulgarcito arriba Que te pedí Y ya nos vemos la próxima semana En lunes Pero van a ser el martes Adiós restaurants